¡Hola! ¡Muy buenas amigos de YouTube! ¡Bienvenidos de nuevo al canal! Bienvenidos a un video de Rainbow Six Mobile Bueno señores, oficialmente estamos a 5 días de poder jugar y descargar el juego Pero oficialmente, como lo pueden ver en el título del video, me gustaría que dejaras tu poderoso like Suscríbete, que es lo más importante Ahora, si has revisado mis redes sociales Básicamente, estamos hablando de Twitter, que es la red social que más usó después Instagram Y pues, señores, estaré obsequiando alrededor de 20 códigos para la gente de Android Para que puedan descargar el juego desde el día 1, sin necesidad de APK Y para que les aparezca en la Play Store Bueno, estos son buenas noticias para la gente que quiera participar Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, sencillo, solo tienen que estarme siguiendo completamente en mi Twitter Estar suscritos al canal Y pues, darle like a la publicación Y básicamente con su captura de pantalla De que se ha confirmado todos los requisitos para poder optar a estos códigos Recuerden, y voy a ser muy específico en esto La gente que no tenga código No quiere decir que no va a poder jugar Ya saben la típica, lo voy a decir Y es APK Y lo otro es que la gente que ya jugó La versión anterior de la beta de Rainbow Six Mobile Podrá jugarla Esto solo es para la gente nueva Que no tiene su Rainbow Six Mobile en Play Store O que, pues, no quiera descargarse el APK Y hacer la típica Pues el típico tutorial de cómo descargarlo con el APK Que yo siempre se los he mostrado de alguna que otra manera Un poco más viable Y mucho mejor Que incluso, pues, se vendrán cositas acerca de ello Que ya se la saben Para que puedan tener la opción de poder jugar Y disfrutar del Rainbow Six Mobile sin problema alguno Ok, está perfecto Entonces, ¿qué es lo que haremos actualmente? Bueno, para la gente que quiere jugar Rainbow Six Mobile Ya saben lo que tienen que hacer Para la gente de Apple Es un poco diferente Es con invitación por la aplicación Test Lite Ya saben la aplicación que se utiliza para dispositivos actualmente Android Ustedes saben que es más sencillo en Android Poder probar los juegos que están en fase beta Y poder jugarlos sin problema alguno O poder hacer algunas que otras pruebas Que me parecen perfectos Es cosa de cada quien Para la gente de Android, pues, sencillo Si querés el código Lo querés de manual Y, pues, de alguna manera quieres que todo salga bien Pues, actualmente tienes lo que te he comentado Pues, en mi red social de Twitter Que te la dejaré posiblemente Comentario fijado para que vayas Y recuerda registrarte también En lo que es actualmente Pues, sin más ni menos En lo que es la web oficial de Ubisoft Si eres de Apple Bueno, más que todo para la gente de iPhone Y iPad Para los que quieran jugar Ahora Para la gente latinoamericana Va a haber dos países actualmente En esta fase Eso no quiere decir que necesitas Su VPN para jugarlo Que necesitas algo para jugarlo Será Argentina Y México La gente de México Solo vayan a su Play Store Tranquilamente Y la gente de Argentina También Y si no, en dado caso No tenés ninguna de esas cuentas Y eres de otro país de Latinoamérica Pues, no te preocupes Vas a poderlo descargar y jugar Con lo que yo te he comentado Sin problema alguno Y me enorgullo Si decirlo de esta manera Que los ayudaré Para que todos puedan jugar Pero bueno La típica Si quieres conseguirlo Descargarlo y jugarlo Con los códigos mediáticos Para que puedas tener la opción De disfrutar El poderoso Rainbow Six Mobile Pues, ya sabes Lo que debes hacer Descarga y juega Consigue los códigos Disfruta Y nos veremos En una cita Exactamente El día Martes 6 de Junio Con el poderoso Rainbow Six Mobile Que me parece Perfecto Brutal Para poder descargar Y jugar Ese mero día El Rainbow Six Mobile Y que no te pierdas De nada De lo que se viene Y los eventos Que tendremos Pues, como siempre Agradeciendo A la gente de Ubisoft Que se contacta conmigo Que yo les hablo Les digo Que si vamos a hacer Aunque son unos pequeños Sorteitos Para la gente Que solo quiere entrar A la Play Store Y literalmente Listo Poder jugar El juego De manual El día Recuerden Que Rainbow Six Mobile Viene con muchas novedades Que se implementarán Actualmente En esta beta Actualmente Es denominada Como la última beta Luego se vendrá El lanzamiento O el post lanzamiento O el soft launch Como quieran decirle Y luego tendremos El lanzamiento global Que en este año Se vendrá Completamente Con lo previsto De Rainbow Six Mobile El que me parece Perfecto Son cosas A tener muy en cuenta Así que si Solo vayan a mi Twitter Si quieres participar Y si no Solo espera A que llegue El 5 o 6 de Junio Yo te subiré Completamente Todos los datos Para poderlo descargar Lamentablemente Para la gente De Apple Ya saben Que es con un link Oficialmente De TestFlight Pero para las demás Personas Pues la tendrán Un poco más sencilla Más que todo Para Android Yo por eso Siempre les recomiendo De que tener Buen dispositivo De Android Siempre sale rentable Pero en Apple A veces Para probar Los juegos Desde antes No sale tan rentable Porque es muy raro En Apple Que hagan Betas Un poco más sencillas O betas Más que todo Abiertas Con una aplicación Porque no se pueden descargar Aplicaciones De tercero Al día de hoy Pero Espero de que En un futuro Se pueda Y que no se necesite Completamente Una aplicación Como TestFlight Que es un poco Más excepcional Y con limitaciones Para los dispositivos Que sea más que en Android Que solo con el APK Que lo descargue bien Y que lo instale bien Ya tenés Una opción Más viable De juego Ok Pues Sé que muchos Están esperando Actualmente Rainbow Six Mobile Incluso yo Ustedes saben que Venimos jugando La Alpha Jugamos La Beta previa Y esta Beta Va a durar Seis semanas Que no está mal Seis semanas Es básicamente Medio mes Y pues veremos Si todo sale Completamente rentable Y oficialmente Con todo lo que se ha dicho Actualmente en Twitter Y también con lo que Se ha hablado Acerca de los desarrolladores Y demás Me parece Mediáticamente Perfecto En muchos aspectos Así que bueno Vamos a ver De que va Completamente Todo lo de Rainbow Six Mobile Que me parecerá Una muy buena idea Dependerá gradualmente Como Está mucho mejor E incluso De alguna manera Como lo llevan Actualmente La gente de Ubisoft Con el equipo Desarrollador Y si todo sale Mediáticamente Mejor Que me parecerá Perfecto En fin Como siempre Yo dije Que les voy a traer Completamente Todas las noticias De este juego Sé que es un juego Que muchos esperan Acerca de Lo que es Un 5 vs 5 Muy elaborado Básicamente Un CQB Y que espero De que la gente Lo reciba bien Porque es un muy buen Multijugador Un juego gratuito Y además de que Ubisoft Se lo está currando Además de los juegos Que se vendrán Por parte de esta compañía Como The Division Mundo Abierto Y actualmente Pues Rainbow Six Mobile Y Assassin's Creed Mobile Entre otras cositas más Que se vienen En este mes de junio En este mes de junio Se vienen muchas cosas nuevas Actualmente de Ubisoft Y el Ubisoft Forward Que será actualmente El 12 13 de junio Que nos mostrarán Nuevas cosas Mediáticas Del mismo Que se estarán mostrando Así que Estén pendientes De toda la información Que les estaré trayendo Porque Se vienen muchas cosas Muchas novedades Y demasiadas cosas Así que estén al pendiente De toda la información Como siempre Traiéndoles lo mejor De Rainbow Six Mobile Para que puedan descargarlo Y jugarlo Desde el primer día Con esta beta Que estará llegando En los países correspondientes Latinoamericanos Recuerda que si no eres De México O de Argentina Eso no te va a impedir Poder jugarlo Y disfrutar Ese grandioso juego Bueno Habiendo dicho eso Me gustaría Como siempre Que dejaras tu poderoso like Suscripción A más de que lo más importante Si podemos llegar Un récord de likes En este video O por lo menos Asemejar un récord de likes Sería brutal Como siempre Muchas gracias Por todo el apoyo Por todo el amor Por todo el cariño Nos vemos En un próximo video Del canal Recuerden estar Al pendientes Como siempre De toda la información Y me gustaría saber Claro que si Sus Pues detalles Sus opiniones Acerca de este juego Y lo que se vive Actualmente Para el propio Claro que si Rainbow Six Mobile Nos vemos En un siguiente video Del canal Hasta la próxima Adiós